Bienvenidos a un nuevo video, miren a donde nos encontramos ahora, estamos sacando la vuelta a la montaña desde aquí miren que chulada, que chulada de vista acá, todos están lleno de nieve lo vio ayer ayer y hoy cae ya nieve, miren que bonita, vamos acá mal balde miren que chulada que se ve, que hay un montón de nieve ahora si que bonitas vistas se ven esta va a tirar arriba, ahí arriba va a haber más, pero nomás era que se den la idea miren, ahí está, uy no más que trigo playera ahorita vamos a bajar a los niños a que se mojen un ratito ahorita nos vemos más allá arriba a los niños a los niños a la noche ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ya caminaron si está liso pero miren qué bonito, todo blanquito, qué suave ahorita con la tercera viene ya se va metiendo el sol y ya se va viendo bonito a ver, vamos aquí por donde no hay que está bueno aquí para hacer el enchu, vamos a ver un pajarito a ver miren cómo va el río, lleva poquita agua pero porque está todo congelado qué bonita, chulada, miren aquí todos los arbolitos, los árboles están todos llenos de nieve y supuestamente va a llover tres días más, si se que cae más nieve va a estar bonito bonito, bonito, bonito aquí les ando sacando unas fotos pero ando buscando áreas bonitas no se no caigo al agua no fotos inéditas del mayo Bernal bueno pues como dicen muchos lo que es lo que baja tiene que subir, lo que sube tiene que bajar así que ahora voy para arriba a ver si no me caigo, yo me caí ahorita allá abajo insumino un hoyo y ahora voy para arriba a ver si no me doy un trancazón que está bien liso aquí por donde ya pasaron está ya se como que se hizo duro ahí está ay, ay corazón jaja jajaja ay abocita te levantes las nalgas para arriba ay, 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 ay no estos estos malos falsos pasos o como van estos siempre tienes que te duela hasta a la espalda como está bien está bien este grueso de nieve no allá me caí ahorita me sumí no, ya sí y allí está bien grueso ok entonces nos vemos gracias por mirar el video nos vemos en un próximo video vamos a estar ahí grabándoles otro a ver si podemos grabarles más abajo o si cae más nieve cuando esté nevando a ver si podemos venir cuando esté canta nieve para echarnos la vueltecilla entonces ahí estamos síguenos en mayo vernal ahí estamos entonces ahí nos miramos en un próximo video gracias bendiciones para todos los que ven nuestros videos estoy cansado porque yo tuve que subir la subida bueno gracias nos vemos